Bien, creo que ya volvió la señal, ¿sí? Ya, volvió la señal Sí, ahora lo vemos perfectamente ¿Nos escucha? ¿Ahora sí me ven? Sí, sí, te escucho perfectamente Bueno, espero que esta vez no hayan fallas técnicas Bueno, yo comprendo, son impases técnicos que a veces suceden, pero no hay ningún problema, podemos continuar Gracias, gracias Bueno, ya para terminar la entrevista, porque nos queda poco tiempo En lo que va de su campaña, usted se ha mantenido esquivo a las preguntas acerca de propuestas concretas, de planes concretos Acerca de cómo solucionar las grandes cuestiones que afectan el país Y quisiéramos que rápidamente nos plantee las soluciones que consiguiera resolverán estos problemas Sí, mira, con respecto a este tema, y ya para zanjarlo definitivamente Hay una frase que creo encaja perfecto con tu pregunta Y es, solo sé, que nada sé Disculpe, ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Cómo qué? O sea, y las respuestas ¿Yo qué sé? ¿Pero qué clase de respuesta es esa? ¿Qué clase de pregunta es esa? Óigame, pero... Para el caso es lo mío Bien... No importa cuántas crisis avata nuestra economía El futuro siempre será mejor mañana Bueno, gracias Gracias por su tiempo, gracias por la entrevista Y bueno, ese fue el candidato Colas a la presidencia Vamos con una pausa Y bueno, y regresamos con el bloque de espectáculos ¿Qué clase de entrevista es esa?